Al recordar a un amigo, con pensar voy a cantarla Su nombre es Juan Samaniago, jamás se podrá olvidarle En la Unión Americana, ochenta y nueve pasados Por las manos de un cobarde, que Don Juan ha asesinado Llego a ver a sus hijitas, como en la fin de semana El cuadro estaba formado, el Tramador es hermana Aunque no le montan tiro, Juan esto se sorprendió Se oyó sonar un balazo, y por miedo no le dio Samaniago se echó encima, para poder desármalo Les soltaron diez disparos, y estos lograron trozarlos Por favor quiero pedir, dejo fuerte, pa' que oyeran Que no quería quedar lejos, que hasta tú le lo trajeran Le hizo falta su pistolón, pa' no poder defenderse Y no lo trajeron solo, a su tierra será nuestra Si lo trajeron solo, a su tierra será nuestra